¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Mónica Palacios, operadora en esta sesión. El día de hoy en Pandit Week veremos Enterprise, a cargo de nuestro experto Juan Pablo Borray. Juan Pablo es ingeniero industrial egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También cuenta con un título en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires y una especialidad en gerencia de proyectos de la Escuela de Negocios, Esten Business School de Madrid. Se unió a Pandit en 2006 y actualmente ocupa el puesto de gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica. Sin más, damos inicio a nuestra tercera sesión de la semana más importante del año. ¡Comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Borray. Les doy la bienvenida a este Pandit Week. Y en esta sesión abordaremos los temas sobre todas las soluciones que tenemos en Pandit para el mercado enterprise. El mercado enterprise para nosotros es todo lo que constituye edificios comerciales e instalaciones de este tipo, como colegios, hospitales, aeropuertos y en fin, todo lo que involucre este tipo de edificaciones a donde tenemos que llevar servicios de datos a diferentes dispositivos. Básicamente las soluciones que nosotros tenemos como Pandit para este mercado las podríamos clasificar en conectividad de cobre y de fibra óptica, en la parte de racks y gabinetes y también la parte de organizadores que pueden ser verticales y horizontales. Lo estamos viendo también en la parte de canalizaciones y todo eso lo complementamos con algunos, digamos, accesorios que son de otras líneas de productos de Pandit, pero que aplican perfectamente para la parte de enterprise, como lo puede ser la parte de tierras y la parte de identificación. Entonces, vamos a empezar, vamos a profundizar en cada una de estas familias y quiero empezar en esta oportunidad con la parte de cobre. Básicamente en las soluciones de cobre, lo que nosotros buscamos como Pandit es garantizar varias cosas. Primero, un óptimo desempeño de la red y hoy en día, en donde tenemos tantos dispositivos que se conectan a las redes y que además son alimentados a través del mismo cableado, también nos enfocamos mucho en todo lo que es optimización de espacio y control de la temperatura o disipación del calor en esas soluciones. Entonces, quiero comenzar con uno de los productos que estamos lanzando más recientemente. En este mazo de cable ustedes encontrarán nuestro más reciente cable categoría 6A, que se llama Barimatrix HD. Es un cable UTP y el principal beneficio del cable es que es el cable más delgado del mercado. Eso hace que, por ejemplo, en cuartos técnicos, en IDFs o en cuartos de telecomunicaciones, donde yo estoy llegando con muchos servicios, pueda aprovechar mejor ese espacio. Piensen también que, como les mencioné anteriormente, el Power Over Internet es una tecnología que estamos utilizando hoy en día para alimentar todos los dispositivos de la red. Entonces, este cable, o en general los cables, no solamente tienen que tener la capacidad de dar los datos, sino también la energía que necesitan esos equipos para funcionar y deben hacerlo de una forma adecuada. Entonces, aparte del diámetro reducido que ya les mencionaba, otra de las características de este cable es, primero, pues el diámetro. Para que se haga una idea, el diámetro de este cable es similar al de un cable categoría 6. Estamos hablando de entre 6 y 6.5 milímetros. Eso hace también que, por ejemplo, la migración de categoría 6 a categoría 6A sea mucho más fácil, porque no voy a tener que cambiar los enrutamientos que tengo, simplemente porque el cable puede ocupar el mismo espacio. Entonces, este es uno de los primeros productos de los que quisiera hablar. Este, como les decía, es cable categoría 6A y ya está disponible en la mayoría del territorio de Latinoamérica a través de sus distribuidores. Continuando con el tema del diámetro y del ahorro del espacio, aquí quiero mostrarles estas soluciones. Aquí tenemos tres tipos de patchcord. Quiero enfocarme solamente en esta parte. Y en estos patchcords lo que tenemos es tres tipos diferentes de cables. Si se dan cuenta, tenemos diferentes diámetros, pero todos son de categoría 6A. Lo que buscamos con esto, una vez más, es ahorrar el espacio y poder acomodar más puertos en el mismo espacio. Si se dan cuenta con este cable, que es el más grueso de todos, yo tengo 24 puertos en una unidad de rack y cuando me voy y trabajo con los de diámetro reducido, que son 28WG, podría acomodar hasta 48 puertos por cada una de las unidades de rack. Como se dan cuenta también acá, y entrando un poco en el tema de organización y de los racks, tenemos dos tipos de patchpanels, los que son los planos, como este que tenemos aquí abajo, y los que son angulados, que son los que estamos viendo en la parte de aquí arriba. Estos patchpanels lo que me ofrecen es la capacidad de organizar mucho más fácil el cableado y también ahorrar el espacio, porque, por ejemplo, estos que son angulados, este cable, el cable que se encuentra en este lado, pues automáticamente va a salir al organizador vertical, mientras que si lo tuviera como está en esta parte de aquí abajo, el cable tendría que salir a un organizador horizontal. Y eso hace que yo, con un organizador, perdón, con un patchpanel angulado, pueda ahorrar también el espacio. Una de las soluciones o uno de los aspectos que más nos interesa a nosotros en Pandit y en nuestras soluciones, como les decía, no solamente ofrecer un desempeño óptimo de todos nuestros productos, sino ayudarlos a ahorrar y a aprovechar otras cosas como el espacio. Entonces, en este momento, y desde hace ya unos meses, tenemos una solución, o esto que ustedes ven acá, es un rack de dos postes, en el cual, pues, tenemos hasta 45 unidades de rack, y en esta oportunidad, lo que hicimos fue instalar organizadores verticales de alta capacidad. Eso lo que hace es que, es poder acomodar más cables en el mismo espacio de lo que utilizábamos anteriormente. Y eso, al final, se traduce en un ahorro de espacio, porque yo no necesito un cuarto de telecomunicaciones más grande o un UIDF en donde tenga que acomodar más cosas. Entonces, particularmente, todos los organizadores que vemos acá, pues, tienen esa capacidad o son de alta capacidad. También tenemos, o podemos ver acá, los organizadores horizontales. Estos organizadores horizontales nos ayudan, como les hablaba hace un rato, a enrotar el cable, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, y tienen algunas características como los radios de curvatura. Eso nos ayuda a que los cables, el desempeño más bien, y la geometría de los cables se mantenga, lo que hace que este cable también garantice el desempeño de ese cable. En este espacio, también lo que tenemos para demostrar son las dos opciones que tenemos en cuanto a los colores para los diferentes productos como racks y organizadores. Si se da cuenta, de este lado, pues, tenemos el color negro, que es tradicional, y este lado, el color blanco. El color blanco, hemos visto que, desde hace unos años se ha vuelto tendencia el uso, no solamente por el tema, digamos, estético, que a algunas personas les puede parecer un poco más limpio, sino también por un tema técnico que es importante, y es el tema de la iluminación. Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, un organizador de estos, o un gabinete de color blanco, lo que vemos es que es más fácil identificar cada uno de los productos o lo que hay adentro de esos espacios que cuando lo hacemos con uno de color negro. En este caso, digamos que al estar en esta solution center o en este centro de experiencia, pues, hay mucha iluminación, pero en la vida, digamos, real y en las aplicaciones normales, eso es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, continuando con nuestra demostración, nos vamos a mover ahora un poco para este lado. A propósito, se me olvidó mencionarlo al principio de la presentación, pero el lugar de donde estamos comunicándonos hoy es el PEC de la Ciudad de México, es el Panduit Experience Center de la Ciudad de México, que está recién renovado, es un espacio que tenemos ya desde hace bastante tiempo, sin embargo, está recién renovado y prácticamente que ustedes están teniendo la primicia del nuevo diseño y de los nuevos componentes que tenemos. Entonces, siguiendo con nuestra demostración, yo les hablaba allá atrás que teníamos un gabinete o un rack de dos postes. Esa configuración de los racks de dos postes la complementamos con estos racks que son de cuatro postes. La diferencia entre uno y otro, básicamente, es que uno tiene más capacidad de carga que el otro. Y, por ejemplo, eso quiere decir no solamente que puedo poner equipos más pesados, sino que también puedo poner equipos de mayor profundidad. particularmente este rack, si ustedes lo ven aquí, lo que se van a encontrar es que se les puede variar la profundidad. Entonces, similar como se hacen los gabinetes cerrados, los rieles se pueden ajustar para tener la capacidad de acomodar ciertos equipos. ¿Listo? Entonces, si quieren pasamos por aquí, por este lado. Normalmente, y para mostrar un poquito más acerca de los organizadores, también en este lugar vamos a tener dos opciones. Vamos a tener esta opción que, si la vemos desde aquí de frente, tenemos dos puertos, lo llamamos nosotros, la parte frontal y la parte trasera. En la parte trasera vamos a recibir todos los cables que vienen de los diferentes espacios de trabajo y en la parte de adelante, pues vamos a tener también todo lo que tiene que ver con los patch cores. Y vamos a empezar a hablar de la parte de fibra óptica, de las diferentes soluciones de fibra óptica que tenemos como pandemia. Diríamos que, en general, las podemos clasificar en dos diferentes tipos de soluciones de fibra óptica. Una muy enfocada a todo lo que son centros de datos, y otra también en la parte de enterprise. La diferencia entre una y otra es, digamos, la facilidad de terminación que yo puedo tener en un sistema y en el otro. Centros de datos son soluciones más preconectorizadas, que son más rápidas de instalar. Pero, particularmente, en esta sección lo que tenemos son las diferentes soluciones de fibra óptica, donde lo que vamos a poder ver aquí son los diferentes productos que pasan por el cable, el cable de diferentes usos, cable de uso interno, cable de uso externo, combinado con armadura, sin armadura, eso para hacer los enlaces. Ya a nivel de rack o gabinete, pues tenemos todos los diferentes productos para hacer la conectorización, empezando por las bandejas o charolas de fibra óptica, o los ODFs, con todos los accesorios, como por ejemplo, los paneles adaptadores de fibra, que cuentan con un número determinado de módulos para hacer los acoples de los diferentes enlaces de fibra óptica. En cuanto a las bandejas, pues tenemos de diferentes tamaños, entre una, cuatro unidades de rack, en este caso, aquí tenemos una bandeja de fibra óptica que es desventizable, con lo que yo puedo tener un mejor acceso a las diferentes opciones. Aquí, como les digo, podemos encontrar diferentes tipos de fibra óptica, aquí, en este caso, vamos a encontrar también fibra óptica monomodo, y aquí en la parte de aquí abajo se pueden ver lo que tenemos también demostrado, en este caso, que es una solución que aplica más para lo que se conoce como redes ópticas pasivas, es un splitter donde aquí tenemos una entrada y tenemos 32 salidas. Entonces, en resumen, como les decía, lo que tenemos es el cable, los accesorios, como las charolas, los fabs, los adaptadores, los jumpers o los patch cords, y también tenemos las herramientas de conectorización. Esta es nuestra herramienta OptiCam, es la segunda versión de OptiCam, y la idea con esta herramienta, o el beneficio de esta herramienta, es que nos ayuda a hacer las terminaciones bien desde el inicio. No es un certificador de fibra óptica, pero lo que sí me puede decir esta herramienta, en el momento de terminar los conectores, es si la pérdida es aceptable o no lo es. Entonces, es importante también esto porque, digamos que, con el uso de herramientas como esta, garantizamos que las terminaciones estén bien y solo tengamos que hacerlas una sola vez. Vamos a continuar con otra línea de productos, que también es muy importante y muy útil a la hora de despliegue de las redes empresariales, y son todos nuestros gabinetes de pared. Esto es, los utilizamos en configuraciones de cableado por zonas y vamos a empezar con este gabinete que se llama True Edge. Es un gabinete que tiene la particularidad, como lo pueden ver ahí, de que los equipos no están ubicados o instalados de forma horizontal, como normalmente lo podemos tener en cualquier gabinete, sino están de forma vertical. Esto hace que este gabinete ocupe un área mayor, pero que no sea tan voluminoso como los otros equipos, como los otros gabinetes, perdón. Entonces, en espacios donde no tenemos, en espacios reducidos más bien, podemos utilizar este tipo de equipos, este tipo de gabinetes. En estos gabinetes podemos instalar tanto equipos activos como equipos pasivos, es decir, podemos tener switches, podemos tener servidores, podemos tener también la parte pasiva, podemos poner PDUs, UPSs, y al final lo que consideramos aquí o lo que podríamos pensar es que para aplicaciones como centros de datos Edge o de borde, esta sería una aplicación ideal porque podemos tener todas las funciones de un datacenter aquí. Vienen diferentes tamaños, entre 3 y 9 unidades de rack y pues como les decía, pues también puede tener algunas otras opciones de configuración. otro tipo de gabinete que podemos utilizar y muchas veces en los espacios que tenemos dentro de las oficinas no nos dan para ubicarlo en un lugar tradicional como en un muro o en un espacio específico. Entonces este gabinete que tenemos acá es un gabinete que se instala en el techo y eso nos puede ayudar también a cumplir o a hacer el despliegue de algunos puntos de red como podemos ver acá este equipo o este gabinete soporta equipos activos y equipos pasivos. Entonces lo interesante de esto como les decía anteriormente es que no tenemos la necesidad de depender de un espacio físico para poder instalarlo y se puede utilizar en un techo o en un plafón como unicorriente. Y vamos a terminar hablando de ese tipo de gabinetes con los gabinetes de pared panzone que en estos podemos encontrar de diferentes tamaños el más pequeño va a ser de 12 unidades de rack y el más grande puede ser hasta de 26 unidades de rack. Este es un gabinete en el que podemos otra vez poner equipos activos equipos pasivos y tiene algunas características como que puede ser con una ventana como es este caso puede ser perforado y por este lado si lo queremos ver es un gabinete que es abatible es decir no solamente yo lo puedo abrir de la parte frontal sino lo puedo abrir también de la parte de atrás eso con el fin de acceder al cableado que está por la parte de atrás también en las profundidades puede ser de dos profundidades para alojar equipos mayores como servidores y pues con eso digamos que complementamos toda la línea de gabinetes entonces en resumen hablando desde racks gabinetes de pared gabinetes de piso estamos tenemos opciones que van desde las tres unidades de rack hasta las 52 unidades de rack que son gabinetes mucho más especial o especialmente diseñados para centros de datos y con eso garantizamos que podemos instalar casi cualquier equipo en cualquier ambiente entonces con eso cerramos digamos esta parte de los gabinetes consideramos nosotros también que podemos tener o más bien en el portafolio de Panduit es tan amplio que podemos utilizar algunas otras componentes que no son específicamente de la parte de Enterprise para utilizar para instalar en nuestras redes entonces muy particularmente yo quiero referirme aquí muy rápidamente a dos líneas de productos una es toda la línea de impresoras móviles que estamos recién lanzando es una línea de productos que tenemos ya hace algunos años sin embargo aproximadamente hace año y medio o dos años tuvimos una renovación de hecho estamos trabajando en una alianza con Epson ellos están digamos colaborando con nosotros en todo el desarrollo de estas impresoras y eso hace que hoy nuestro portafolio de impresoras sea mucho mayor al que teníamos antes son impresoras que son 100% portátiles que hoy en día tienen características de conectividad mucho mejores y acordes con lo que estamos viviendo en este momento y hace que sean usables para que su utilización o su uso o su aplicación sea no solamente para la parte de redes sino también para la parte eléctrica y otras opciones el otro componente que es muy importante para nosotros y que también diría yo que es un diferencial de Panduit y que no es específicamente la parte de Enterprise es todo lo que tiene que ver con sistemas de tierras entonces dentro de un sistema dentro de una red nosotros lo que vamos a encontrar es que según los estándares debemos aterrizar todos los componentes de la red que sean metálicos pero que no tengan la fusión de llevar corriente o energía entonces como pueden ver a esos barrajes que están allá estamos aterrizando todos nuestros sistemas de canalización como World Basket por ejemplo tenemos los barrajes tenemos los cables tenemos todos los accesorios eso como les decía es parte del portafolio eléctrico y podemos llegar hacia la parte de la tierra física que la parte de la tierra física la vamos a encontrar también en este espacio que tenemos acá entonces como podemos ver acá todos estos conectores que tenemos acá son los que podemos utilizar para crear la tierra física del edificio entonces muy a grandes rasgos en este espacio de tiempo lo que he querido mostrarles es los principales componentes de nuestras soluciones de Enterprise ya hemos mencionado algunas de las soluciones de enrotamiento que tenemos que son se pueden usar no solamente en el centro de datos sino también en la parte de oficinas como hablábamos y les mostró hace un rato tenemos una nueva solución que se llama Wire Basket que es una un sistema de enrotamiento tipo malla donde lo que vamos a poder hacer es llevar mayor cantidad de cables una de las características o alguna de las características que tiene con relación a las otras que existen en el mercado es que soporta más peso los alambres estos que ustedes ven son más gruesos eso lo hace más rígido y por eso soporta más peso también a nivel de lo que conocemos como enrotamiento perimetral pues tenemos las soluciones de ductos plásticos estos ductos plásticos se ponen o se instalan en las paredes de los espacios donde queramos llegar con ese cableado y las características también es que son como les decía plásticos son multicanal aquí lo que podemos ver es que sobre estas digamos divisiones podemos poner paredes para poder tener no solamente cableado de datos sino también cableado eléctrico estas canaletas vienen en básicamente dos tres tamaños tenemos la T45 la T70 y hay otra que se llama LD que viene en diferentes opciones aparte de las de las partes de los segmentos rectos tenemos accesorios estos accesorios lo que nos ayudan es a llevar el cableado de una mejor forma como podemos ver acá estos tienen sus respectivas divisiones como también mencionaba no solamente para llevar cableado de datos sino cableado eléctrico aparte este es un ángulo recto pero tenemos test tenemos algunos otros accesorios para poder cumplir con casi todas las rutas que tenemos quiero hablarles ahora de una característica que está acompañada de un par de componentes que van a ayudar a hacer mucho más fácil todo el tema de la administración de la red el tema de etiquetación y estoy seguro que esta herramienta les va a gustar mucho sobre todo a aquellas personas que tienen como labor la administración de la red entonces básicamente lo que nosotros estamos encontrando en nuestros patchcores tanto de cobre como de fibra óptica desde hace algunos alrededor de un año y medio diría yo es que todos ellos tienen una etiqueta adicional normalmente los patchcores traían una etiqueta donde tenía el número de parte donde tenía el número de QC donde tiene la longitud y ese tipo de cosas ahora lo que podemos ver es un código de barras adicional ese código de barras va a estar esa etiqueta con ese código de barras va a estar en los dos extremos y si lo quieren ver de cierta forma es como la etiquetación de los patchcores entonces para poder leer esa etiqueta o ese valor que tenemos en ese código de barras vamos a necesitar dos cosas un escáner y vamos a necesitar una aplicación que podemos instalar en cualquier dispositivo móvil o incluso la podemos descargar e instalarlo en un dispositivo Windows esa solución o esa herramienta se llama RapidID y como les decía esto hace parte ya de todas las soluciones de nuestros patchcores no tiene un número de parte especial no tiene un costo adicional ya bien integrada si ustedes quisieran aprovecharlo como les digo lo único que necesitan es este código de barras y la aplicación básicamente que es lo que yo voy a hacer la aplicación yo la voy a descargar la voy a sincronizar con este escáner y en la aplicación tengo la posibilidad de armar por ejemplo un rack de ubicarlo en una altura específica y de nombrarlo como patchpanel como switch como lo que sea y luego lo único que tengo que hacer es con el escáner empezar a leer todos los códigos de barra estos códigos de barra que yo voy a estar acá entonces puedo comenzar desde el switch del puerto 1 al 24 o al 48 o al puerto que sea y luego voy a hacer lo mismo en el patchpanel automáticamente cuando el escáner y cuando la aplicación detecten el mismo código de barras van a hacer ese enlace entre esos dos puertos entonces con eso con esa información yo ya tengo mapeado los dos extremos donde está conectado o a los que conecta ese patch core eso hace que el trabajo como les decía de administración de la red sea muy fácil muchas veces nosotros necesitamos identificar de donde a donde va un patch core y no tenemos una forma de hacerlo aquí simplemente a través de el escáner y leyendo el código de barra voy a muy fácilmente encontrar dónde está el otro extremo entonces como les decía este es un producto no es una solución adicional insisto es una característica más bien que estamos agregando a nuestros patch cores y lo que queremos hacer es facilitarle la vida a los administradores de red a las personas que hacen la instalación también porque digamos que ya viene la etiqueta de los patch cores hecha y va a ser va a ayudarnos a ahorrar mucho tiempo y obviamente ese tiempo significa un costo menor a la hora de la implementación de la red ya para cerrar quiero mostrarles algunas de las cosas nuevas que nosotros estamos viendo en las redes inicialmente las redes fueron creadas para compartir información entre computadores entre computadoras llevar información de un lado a otro con el paso del tiempo y con la convergencia lo que hemos visto es que muchos dispositivos que antes utilizaban diferente tipo de cableado diferentes redes hoy en día los podemos agregar a la misma red con el mismo tipo de cable los podemos alimentar como hablaba hace un rato a través de Power Over Internet y eso hace que la forma de instalarlos también haya cambiado porque la mayoría de esos dispositivos aquí en este video que estamos proyectando podemos ver que hay cámaras podemos ver que hay access point controles de acceso esos dispositivos una vez están instalados en las redes o están instalados no se vuelven a cambiar entonces ya podemos hacer una forma de conexión directa a ese dispositivo ¿qué quiere decir eso? que en el extremo de la cámara en el extremo del access point no voy a necesitar llegar a una placa de pared no voy a necesitar un patch core para conectar el dispositivo sino que directamente del cable que viene del cuarto de telecomunicaciones yo le puedo agregar un dispositivo como este que es un plug terminable en campo y este dispositivo lo voy a instalar directamente en la cámara este dispositivo pues cuál es la ventaja que me va a dar un ahorro es lo primero que yo voy a tener porque como les decía anteriormente no requiero un patch core para conectar a la cámara o al dispositivo no requiero un faceplate no requiero una caja o una tubería simplemente el cable que viene del cuarto de telecomunicaciones o el IDF yo lo termino en un plug de este tipo y conecto directamente al dispositivo eso tiene un nombre específico mucho tal vez se preguntarán ustedes si esto se puede certificar y la respuesta es sí ya anteriormente solamente teníamos canal y enlace permanente como opciones de certificación pero ahí tenemos un tercero que es lo que se conoce como MPTL MPTL significa enlaces terminados en plug modulares que son plugs como los que les estoy mostrando entonces este producto lleva ya varios años en el mercado pero también como se darán cuenta pues su tamaño es bastante más es más más grande que un plug común y corriente eso hace que ciertos dispositivos como algunas cámaras no este este plug no quepa entonces digamos como una evolución y como un producto complementario al plug terminable en campo lo que creamos fue eso que ustedes están viendo allá ese elemento se llama fieldcord ya otra vez vamos a empezar a verlo y ese fieldcord tiene la característica piensen que es esto mismo pero este plug es el que estamos viendo acá es mucho más pequeño que este tiene una pieza de cable es un plug RJ45 como vemos ahí tenemos un conector de unión y lo que vamos a hacer es introducir el extremo del plug lo vamos a poner en el dispositivo aquí podemos ver una comparación entre o más bien una opción donde los dos cables pueden venir ya con el el conector de unión instalado o con el conector de unión suelto entonces como les decía al ser más pequeño el plug yo lo puedo introducir en las cámaras o en el dispositivo que sea va a caber sin ningún problema y ahora la unión con el cable que viene en el cuarto de telecomunicaciones la voy a hacer en el conector de unión que estábamos mostrando el video ahorita en este de acá entonces la forma de terminar ese conector de unión es muy similar o tiene similitudes con el el conector RJ45 el Jack RJ45 tiene el mismo mapa de cables la forma de organizar el cable es similar y lo que yo hago es también a presión unir las dos piezas entonces eso es una solución digamos complementaria también y como les decía hace parte de esas nuevas formas de conectar dispositivos a la red que nos van a ayudar a ahorrar en términos económicos porque voy a utilizar muchos menos componentes y obviamente pues va a ser más barato bien con esto terminamos esta digamos sesión de Enterprise para este Panduit Week les agradezco el tiempo lo que tratamos de hacer durante este rato fue hablar de las diferentes soluciones que tenemos como les decía conectividad de cobre fibra óptica racks organizadores gabinetes de zona la parte de las canalizaciones y los enrotamientos soluciones diferentes como la parte de identificación y la parte de tierras y también características adicionales como RapidID y elementos nuevos como este que está acá todo esto y todas estas soluciones que desarrollamos desde Panduit tienen como el objetivo de ayudarles a ustedes a ahorrar primero que todo la red funcione y tenga un desempeño óptimo que esté de acuerdo a los requerimientos de hoy en día que no solamente son en términos de ancho de banda sino también en términos de energía que nos ayude a ahorrar espacio como se imaginarán y gracias a temas como el internet de las cosas hoy en día estamos conectando más dispositivos a la red que antes entonces en los cuartos en los IDFs en los cuartos de telecomunicaciones en los cuartos técnicos voy a estar recibiendo más cable pero ese espacio no va a aumentar entonces yo necesito aprovechar mucho mejor ese espacio eso lo hacemos a través de soluciones como el diámetro reducido como los organizadores de alta densidad y pues todas las soluciones que ya les mostré no me queda más que agradecerles por su atención y bueno ya quedamos aquí disponibles en unos minutos para todas las preguntas que ustedes puedan tener muchas gracias muy buenos días a todos bienvenidos a esta tercera sesión de Pandit Week gracias por conectarse por su constancia y su compromiso les invitamos a que en este momento puedan colocar todos sus mensajes o dudas que tengan en la sección de preguntas y respuestas o en el chat y se va a responder en las secciones designadas muy buenos días Juan Pablo gracias por tu presentación realmente estuvo muy interesante vamos a empezar ahora sí vamos por la primera pregunta de esta sesión así que muchísima suerte a todos ¿cuáles son las familias de producto de Pandit más representativas para redes empresariales? ahí están algunas posibles respuestas vamos a ver quedan unos segundillos bueno la respuesta correcta era la la verde eran todas las anteriores no sé si aquí quieras hacer alguna pequeña intervención Juan Pablo no simplemente pues es cierto que algunas de estas nos conocen más por algunas que otras sin embargo como lo mencioné durante el recorrido del PEC pues todas son importantes entonces por eso por eso las razones de la respuesta es esa que todas son relevantes y necesarias a la hora de desplegar una red empresarial así que vamos con la segunda pregunta la solución de conectarización de fibra óptica óptica y su herramienta es equivalente a vamos a ver hay algunas ahí deben ser acaba el tiempo y vamos a ver cuál era la correcta bueno la correcta era la amarilla no sé si aquí quieras hacer una intervención porque veo que también hubo como algunas dudas y el tipo de empalme que utiliza de óptica es un empalme mecánico aquí no utilizamos fusión para eso se necesita otra herramienta que es una fusionadora justamente y los conectores de pulido en campo pues tienen otro tipo de herramientas y de accesorios para hacer la terminación entonces la respuesta correcta es mecánico vamos vamos con la tercera pregunta cuál es una característica de utilizar fue ahí está vamos a ver vamos a ver cuál es la respuesta correcta y bueno la respuesta correcta era la amarilla no sé si igual quieres hacer aquí una intervención fue Pablo no monía adelante más bien si hay alguna duda específica lo podemos ver después pero con relación a la pregunta vamos con la última pregunta qué solución no mejora la seguridad física de una red ahí prestar atención qué solución no mejora la seguridad física de una red vamos a ver bueno la respuesta correcta era la verde que la mayoría tuvo correcta aquí quieres hacer alguna intervención no pensé que iba a ser más complicado pero no estuvo bien vamos a ver quién se sube al podio son tres ganadores a los que les vamos a estar mandando un correo Rafael Vidal en tercer lugar en segundo lugar Minerva Flores y en primer lugar vamos a ver quién se queda en primer lugar me queda Roberto Hernández vamos a empezar así que muchísima suerte vamos con la primer pregunta vamos a ver es un verdadero o falso RapidID es una solución que permite realizar una identificación de las conexiones de cobre y fibra en el agua esto es verdadero o es falso vamos a ver quedan algunos segundos así que muchísima suerte la respuesta correcta era verdadero que efectivamente muchos si la pusieron correcta aquí quieres hacer alguna intervención Juan Pablo no Moni pues solamente agregaré el tema al tema de RapidID que como sabemos es o como mencioné es una herramienta que facilita pues las labores de identificación de cableado en los racks esa es la inicial pero pues en el roadmap está que crezca un poco más hasta poder identificar todos los enlaces de punta a punta pero por ahora está muy enfocado solamente a los patchworks muchísima suerte a todos recuerden que se pueden posicionar dentro de los tres primeros lugares vamos con la segunda dos de los principales beneficios del cable vamos a ver ahí están bueno la respuesta correcta era la amarilla quieres hacer aquí alguna intervención Juan Pablo sí sí porque sobre todas las personas que pusieron todas las anteriores ningún cable en ningún caso puede superar 200 metros o más bien en los estándares no está permitido entonces ahí la respuesta correcta es otra vez ciñéndonos a lo que nos dicen los estándares es un tema de menor diámetro para alta densidad y el rango de temperatura para aplicaciones POI entonces digamos hay una observación sobre ese tema eso no más gracias y que vamos con la tercera pregunta que es un verdadero o falso los plugs de terminación en campo se pueden conectar dispositivos de red que pueden ser cambiados de ubicación esto es verdadero o es falso hubo más tiempo aquí así que pueden aprovechar todo puede suceder bueno ahí está la respuesta correcta era verdadero no era falso perdón esa es la respuesta correcta ¿quieres hacer aquí alguna intervención Juan Pablo? sí digamos que de poder se puede pero no es el uso principal como vimos los dispositivos que estamos agregando a las redes hoy en día son dispositivos fijos y por eso es que podemos utilizar la conexión directa en este caso usando los plugs de terminación en campo entonces digamos que de poder se puede pero no es el uso el uso es solo en esos dispositivos que yo instalo una vez y se quedan instalados en ese momento o en esa ubicación física durante toda su vida útil muchísima suerte vamos a ver esta es la cuarta pregunta la solución ideal para conectar cámaras de vigilancia y puntos de acceso inalámbrico es vamos a ver igual tienen un poco más de tiempo en esa pregunta así que quedan algunos segundos ya suerte vamos a ver cuál es la respuesta correcta bueno la respuesta correcta era conector spillcord no sé si qué quieres hacer igual una intervención aquí Juan Pablo no creo que está bastante claro y la mayoría contestó correctamente entonces hace parte también de o complementa un poco los el producto de la pregunta anterior y es otra vez cómo conectar o hacer una conexión directa a estos dispositivos que no van a cambiar su ubicación perfecto pues vamos a ver quién se coloca en este podio el día de hoy en tercer lugar Carlos Albornoz en segundo lugar Luis Hernández y vamos a ver quién queda en primer lugar es Ángeles Loera muchísimas felicidades y ahora sí vamos a pasar pues a la dinámica de preguntas y respuestas así que igual los invitamos a que puedan poner todas sus dudas vamos a ver la primera pregunta ¿tienen un catálogo de los gabinetes que se mostraron? César ¿no? Sí César hay un enlace que podemos compartir de hecho vamos a compartir con ustedes varios enlaces al finalizar la sesión y uno de ellos es el catálogo que de las soluciones que más vendemos nosotros en Latinoamérica y efectivamente ahí están incluidos estos gabinetes Perfecto vamos con la siguiente pregunta ¿el principal uso del Philcord es del lado del dispositivo final y qué longitudes se encuentra disponible? Efectivamente el Philcord solamente se instala o se usa para conectar dispositivos finales como cámaras access point controles de accesos y demás solo se usa en el lado del dispositivo y distancias puede venir desde 50 centímetros hasta 3 metros creo que es la más la distancia mayor incluso por ahí vimos si lo recuerdan en la imagen hay un accesorio que es como el acople ese acople se puede adquirir por separado y no sé un uso de eso pudiera ser cuando estoy utilizando por ejemplo POV extender cuya longitud es mayor a 300 metros que es la distancia de un carrete de cobre yo podría hacer un empalme y con eso entonces también podríamos utilizarlo en otros ambientes como el tema de POV extender pero específicamente ese producto está entre 50 centímetros y 3 metros perfecto vamos con la siguiente para las pruebas mptl también se expide una certificación por 25 años solución así es como mencionaba durante el video este es un nuevo tipo de certificación que ya está aprobado y está incluido entre los estándares con lo cual lo que hay que hacer es obviamente tener los equipos de certificación muy probablemente van a requerir un kit adicional para hacer ese tipo de certificación y lo que nosotros revisamos es que tenga la configuración que se pide eso es lo único que se necesita pero si todo pasa como es usual en las o más bien como los mismos requisitos de una certificación normal canal o enlace permanente si pasa ese canal o ese enlace puede estar incluido dentro de la garantía de los 25 años obviamente perdón antes de darte la palabra también hay que tener en cuenta que Pandu acepta solamente algunos equipos para hacer este tipo de certificaciones entonces también les les recomiendo que busquemos esa esas equipos aceptados para que no vayamos a tener problemas a la hora de hacer las certificaciones gracias Juan Pablo costos de equipo y de los testers en CESA bueno Jonathan no sé exactamente a qué te refieres con los testers nosotros no vendemos testers ya saben que tenemos digamos aliados en ese sentido como Fluke Networks y otros ellos son los que venden este tipo de certificadores no sé si a eso te refieres o si es algo diferente pero en este caso nosotros no vendemos equipos de certificación ¿tienen alguna promoción? tenemos alguna promoción si en este momento alguna promoción específica de algún producto o en general ¿sabes? no veo en este caso digamos ahorita hay una promoción yo les hablé del RapidID hace durante el recorrido RapidID como les decía hay dos componentes adicionales que hay que tener o tres son los patchcords el escáner y la aplicación los patchcords como veíamos son los mismos patchcords de siempre con los mismos números de parte esos no cambian solo que tienen la etiqueta adicional y la aplicación es gratuita se puede bajar para iOS para Android y para PC para Windows si hay una promoción específicamente de RapidID y es que por compras de tres mil dólares en patchcords que pueden ser de diferentes ahí hay que hacer una aclaración tal vez los patchcords tienen que ser para el net porque son los que traen las etiquetas entonces por compras de patchcords más de tres mil dólares en bandnet nosotros les estamos entregando un escáner para que puedan aprovechar la característica que estamos lanzando entonces esa es la promoción tres mil dólares en patchcords y les entregamos un escáner perfecto vamos con la siguiente cable de diámetro reducido ya se puede instalar a cien metros digamos ahí también me gustaría hacer una aclaración en diámetro y es qué es lo aceptado por los estándares en los dos segmentos porque un segmento es el del cable sólido y en ese segmento está entre 22 y 24 AWG ese es el diámetro ahí no ha habido ningún cambio donde hubo un cambio y se agregó un nuevo diámetro es en la parte de los patchcords que es el 28 AWG entonces en ese sentido si se dan cuenta tenemos varias componentes y varias combinaciones posibles yo puedo tener un cable de 22 o de 23 o de 24 lo puedo tener con patchcords que pueden ser de 24 de 26 o de 28 AWG entonces en ese sentido si va a haber una variación de la distancia digamos que para ser estricto si yo tuviera un canal de 90 metros con un cable de 24 AWG y le pusiera patchcords de 28 AWG ahí no sería posible lograr según los estándares los 100 metros hay una pequeña reducción en distancia pero no es mucha no es significativa realmente estamos hablando de que en esa configuración la distancia máxima sería 96 metros perfecto vamos con la siguiente ¿se pueden sumar promociones o solo es una por empresa? no entiendo muy bien la pregunta pero si en una empresa tienen varios proyectos digamos que cumplan con la característica sin problema obviamente si es el mismo proyecto y en el mismo proyecto tienen más de 3 mil dólares en compras solo es uno pero si son varios proyectos si lo podrían aplicar hay varias varias órdenes de compra involucradas vamos con la primera ¿cómo se llama la solución de los patch core que son para las cámaras PUE y si necesitan algún accesorio adicional? yo diría que es este es el último que mostramos en el en el en el en el en el es el es el field core y no no se necesita ningún accesorio adicional el el field core trae el el adaptador y ya el cordón o el el tramo de cable que se conecta directamente a la cámara o al access point creería yo que es esa a lo que se refiere Israel pero si no Israel le mándanos un mensaje pero creo que es esa tenemos otra ya se tiene solución de cable clase 4 para llevar digital electricity o fault power management systems eh si José pues más allá del cable lo que estamos desarrollando en Panduid y que pues puede ser una primicia para latinoamérica en este momento no solamente estamos trabajando en el cable sino en el sistema completo un sistema de clase 4 de electricidad se llama pulse power ya está en los en las fases de última prueba para en este norteamérica y pues yo pensaría que puede ser que después de mitad de año ya lo tengamos disponible en latinoamérica eso sí dependiendo de las diferentes pruebas y certificaciones que haya que hacer en cada uno de los países porque es una solución enfocada a todo el tema eléctrico seguramente vamos a tener que hacerlo pero más allá del cable tiene está compuesto por las fuentes los rectificadores y demás soluciones que nos permiten utilizar esta tecnología que se llama digital power como bien lo mencionas perfecto vamos con la siguiente el escáner es compatible con otras marcas o solo con patchcore panduit ustedes saben que el tema de los códigos de barras es un estándar abierto eso no es un estándar específicamente hay varios tipos de códigos de barras particularmente el escáner que nosotros seleccionamos tiene algunas características como por ejemplo que tiene conexión bluetooth porque todas las lecturas de los códigos se hacen en el momento el escáner no tiene un almacenamiento sino que automáticamente a medida que voy leyendo va enviando la información al dispositivo con el que estoy conectado pero repito el tema de los códigos de barras es abierto entonces no sé si esa es precisamente la pregunta pero o si la pregunta está más bien dirigida a que leamos otros patchcords de otras marcas pues en realidad no conozco en este momento alguna solución de alguna otra marca que tenga estas características que presente los códigos de barra para poder ser leyidos entonces si requieres Mari aclaración sobre eso por favor envíenos un mensajito adicional vamos con la otra según la norma cuál es el field core con más longitud que tiene ok Israel en realidad no tiene que ver con la norma la norma siempre me va a exigir que el enlace máximo sea de 100 metros de una punta a la otra punta eso es lo que me va a permitir ahora en cuanto a las longitudes que tenemos en los en los field courts van desde los 50 centímetros hasta los 3 metros y tiene dos colores azul y blanco y no sé Juan Pablo quieres agregar algo antes de finalizar algo que creas que es importante y acerca de los links que hablabas estamos agregando vamos a agregar la parte del catálogo pero recuerden que como lo mencioné al inicio la parte de enterprise para nosotros o redes empresariales no solamente son edificios comerciales sino son varias aplicaciones estamos hablando de salud educación finanzas puede ser incluso algo de la parte industrial entonces lo que hemos hecho es que hemos desarrollado documentos específicos para cada una de estas aplicaciones y es parte de la información que les vamos a tener de hecho si revisamos la parte de los estándares casi que cada una de estas aplicaciones tiene un estándar adicional que debemos cumplir la parte de industria tiene uno la parte de educación tiene otro la parte de salud tiene otro entonces si hay algunas recomendaciones que nosotros incluimos dentro de esa información dentro de esos documentos que son importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora de desarrollar proyectos que involucren alguna de estas aplicaciones entonces toda esa información la vamos a estar compartiendo y bueno creo que por ahí tienen mis datos de contacto también cualquier cosa que necesiten un correo o algo pues sin ningún problema muchísimas gracias a todos por la asistencia espero que haya sido de utilidad es tal vez muy rápido o muy poco el tiempo para poder mostrar mucho más detalle de lo que quisiéramos en cada uno de los productos pero pues esperamos que por lo menos se hayan llevado una buena como brochazo de todas las soluciones y que si hay alguna que les causó interés o quieren profundizar más pues que nos contacten muchísimas gracias así que pues a nombre de Panduit no me queda más que darle las gracias por su asistencia y por su compromiso nuevamente gracias Juan Pablo que tengan buen día para todos gracias gracias